En el último día de la Feria Nacional de San Marcos, Nissan Aguascalientes anunció al ganador de su rally de feria, una emocionante competencia que atrajo a participantes de diferentes lugares de la República Mexicana. El rally consistía en encontrar diferentes códigos QR a lo largo del perímetro ferial, y la persona que lograra encontrarlos en menor tiempo posible sería premiada con una nueva Nissan Kicks. Bueno, pues se trataba realmente de encontrar códigos escondidos en el perímetro ferial, y la persona que encontrara más rápido esos códigos era la que iba a ser acreedora, o se iba a declarar como ganadora, quien lo hizo en menor tiempo, porque quienes participaron, 3 mil, lo completaron, pero quien lo hizo en el menor tiempo, ese era el punto clave. La competencia fue un gran éxito con un gran número de participantes que recorrieron la feria en búsqueda de los códigos QR. Nissan Aguascalientes ha demostrado ser una empresa que innova y crea experiencias únicas para sus clientes y seguidores. Para Nissan, entre otras cosas, aquí en el stand estamos presentando nuestro autoconcepto ARIA, que es la más alta innovación tecnológica que tenemos a nivel global. De ahí se desprende no solamente el diseño, sino también los mecanismos tecnológicos que harán el futuro de nuestros autos. Nosotros estamos por lanzar al mercado, ya en próximas flechas, la nueva Kicks, un auto totalmente rediseñado con una reingeniería que parte de este concepto. Además, pues estaremos innovando también en el mercado con el concepto de e-Power, que sin lugar a dudas es un auto que es diferente a lo que actualmente las personas conocen como autos eléctricos, ya que este es alimentado por un pequeño motor de combustión interna, aunque el auto es totalmente eléctrico y tiene hasta más de 30 kilómetros por litro de rendimiento. El ganador del rally de la feria fue anunciado en un evento especial. Nissan Aguascalientes reafirma con esta actividad su compromiso con la innovación y la experiencia del cliente. La empresa ha destacado por crear eventos y actividades que conectan con el público y generan entusiasmo por sus productos. Este rally de feria es un ejemplo más de cómo Nissan sigue posicionándose como una de las mejores empresas de la industria automotriz. El éxito del rally de feria de Nissan Aguascalientes dejó a todos con la expectativa de futuras actividades y eventos innovadores que continúen sorprendiendo y deleitando a los clientes. Con imágenes y edición de Christopher Alba, informó para Quiero Noticias, María Ángel Sertuche.